Quería mostrar cómo cambiar la batería de un altavoz JBL Lo primero, quitamos esta cuerda que trae Y el altavoz lo vamos a desmontar primero La tapa Empezando desde este punto Desde el lado contrario A los botones, o sea por acá Necesitaremos unas palancas plásticas como esta Para no dañarlo Bueno, para empezar la meteremos desde esta esquina Haciendo un poco de fuerza Y una vez dentro, haremos palanca Una vez que haya hecho palanca Simplemente estirarle Completo, eh Y ha soltado el CLI Empezaremos por este lado porque el CLI Que lleva de esta parte es más fuerte que el de acá Para no romperlo empezaremos por aquí Luego Vamos al otro lado Al lado de los botones Metemos la palanca Metemos la palanca Y nos venimos por la orilla Del lado que ya está abierto O sea por acá Lo metemos así Y nos venimos acá Una vez Que haya levantado Simplemente Tiramos Y ya está Y ya está Vale Ya tendríamos Que quitar Ahora este protector Este protector Este protector para desmontarlo lleva Unos tornillos Aquí Otro acá Otro acá Y dos en el otro extremo Aquí Y acá Vale Vale Usamos un destornillador Pequeño De estría Lo podemos apoyar sobre la mesa Para no dañar el tornillo Colocamos el destornillador Haciendo presión hacia abajo Aflojamos el tornillo Una vez los aflojemos Tendremos que Tener cuidado Que no se nos caiga Lo sacaremos Un tornillo Vale Ahora vamos a desmontar La tapa Este protector Fácil Simplemente Lo abrimos De un lado Y le tiramos Hacia allá ¿Ves? Y ya está Vale Lo siguiente sería Sacar las tapas laterales Para mirar la batería Y aquí tenemos la batería Vale Lo que haremos ahora Es desmontar Esta tapa Igual con el destornillador Cogemos el destornillador Y quitamos Los dos tornillos Uno Con cuidado Que no se caigan Vale Entonces tendríamos La tapa Que sujeta la batería Y los dos tornillos No nos confundan Con los cuatro tornillos Del protector plástico Porque los dedos De la batería Son más pequeños Vale Ahora es Para desmontar la batería Esto es un poco Es la parte más difícil Digamos Primero quitamos el enchufe Ya está Quitamos el enchufe Esta será la batería El problema es que la batería Al dañarse Se pone un poco más gorda Y se queda Muy apretada Para tirarle Podríamos tirarle Los cables Igual se rompería Lo más práctico sería Perforarla con un tornillo O con algo Para poder jalarla Con un tornillo Algo largo y gordo Perforarla Para Para poder retirarla Trataré de utilizar Unas gafas O unos lentes Por si la batería Estalla o algo No causarnos daños En la vista Vale Atornillamos Ya hemos Colocado el tornillo Vamos a intentar Tirar de ella A ver si sale Ahí Ahora tenemos Casi fuera Ahora la cogeremos Directamente Con el tornillo de banco La batería Cuando Después que la desmonte No lo tienen En la basura Porque se podría incinerar Voy a prender fuego Vale Aquí está la batería ¿Ves? Vale La batería Nueva Es esta ¿Vale? Vale Y la diferencia Entre una batería Y otra Claro Esta batería Se ha dañado Y se ha puesto Un poco más gorda La meteremos Dentro del Del compartimento El enchufe Lleva Dos guías Que de todos modos Si lo pones al revés No entraría Pero de igual manera Son dos guías Aquí de frente Que irían Con estas dos Que están acá Simplemente La conectamos La empujamos Hacia adelante Aplazamos un poco Los cables Y vamos a colocar Y vamos a colocar Vale Aquí estaría La tapa Para colocarlo Pisaremos un poco El cable Colocamos un tornillo A la vez Vale La parte que lleva La goma Va hacia el enchufe Vale Ya estaría Colocada la batería Antes de montarlo Es conveniente Comprobar Si funciona Correctamente Para ello Cursaremos El botón Vale Vale Ya de esta manera Sabemos que está bien conectado Y que todo funciona Vale La batería Traigo cuatro Puntos de carga Había que ponerla a cargar Para que consiga Lo que le falta Vale Apagamos Recuerden colocar La tapa Vale Vale Aquí Donde lleva La letra R Iría La guía Vale Entonces colocaríamos La guía De esta manera Esta guía Acá Ajustamos Un poco Hacia abajo Y giramos Vale Ya está Aquí te lo indica Vale Que cuesta un poco Mirarlo Por lo Vale Una vez colocada Ahora sí Colocamos el cobertor Fácil Colocamos así De esta manera Una vez que ya Coja de un sitio Vamos a Abrimos acá Vale Y ya estaría Vale Ahora Vamos a colocar Los tornillos Dos de este extremo Y dos del otro extremo Para colocarla Aparte de los botones La podemos meter así Es igual No se va a dañar La puedes abrir Vale Y colocamos primero El lado de los botones Porque el lado De los botones Los broches No sé si los puedes apreciar Aquí lleva Unos broches Que son más pequeños Y más débiles Por lo tanto Esta parte no debería No manipularla mucho Ni tirarla hacia afuera Para que no se rompa Del lado contrario Lo que El gancho Que lo suje este Es más fuerte Vale Entonces simplemente Colocaremos El lado de los botones Colocamos primero El lado de los botones Hacemos un poco de presión Vale Ya está Ahora el siguiente El lado Lo colocamos así Y lo hacemos presión Así Lo hacemos presión acá Y ya está Ahora Colocamos La cuerda Y ya estaría Lo más difícil De desmontarlo Y cambiar la batería Es quitar la batería Del sitio Porque la batería Se pone más gorda Y ya estaría Ahora lo ponemos Encendemos Y ya está Y ya funciona No No Gracias.